¡Qué cosa más bonita! Todo de la mar, ¿verdad? Esto es de la mar. Y adentro del monitorio, cocina... Esto es de la mar. Cosa más bella. Y es un museo hecho por los propios marineros. Esto lo han cogido del fondo del mar. Y los de abajo lo han cogido del fondo del mar. Y lo que ponen del mar, los marcó los rayos. ¡Qué cosa! La Reza de Santa Mayor, que esto lo habrá hecho algún marinero, esa es maqueta. Eso es hecho uno del pueblo. No, es el pueblo. Ahí. Señora. Está que aquí ha colaborado todo el mundo. Aquí toda la gente que fue. Es un submarino que lo han traído de Cartagena. Ahora mismo lo sacamos del otro lado. De Cartagena lo han traído. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Aquí ya está. Sí, señor. Sí, señor. Toda la herramienta de un zapatero, la herramienta de un herrero, de un carpintero, de un carpintero de blanco. Señor, me deja usted asombrado todo lo que hay aquí. Cinco terneros, cuatro vivos y uno muerto. Ya está bien el parto, ¿eh? Nunca. ¿No? Nunca. ¿Nunca? Sí, señor. Yo que soy hombre de campo y conozco las vacas, uno, dos, como mucho dos, y ya es raro, ¿eh? Estoy viendo una máquina de coser igualita, igualita a la que tiene mi abuela, que tenía mi abuela, vamos. A ver, ¿no? Sí. Aún la conselo. Azufre. Azufre. Muy interesante. El encaje de bolillo. El encaje de bolillo. El encaje de bolillo. Gracias. 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 Gracias.